Los expertos de la materia de los canales de YouTube de reacciones que entienden mucho, que no digo que no entiendan, solamente saben decir que Camilo VI perdió su voz. Pues yo voy a descripar. Él no perdió la voz. Él regaló su voz a sus fans. Nada más. Hola, soy Manuel Hernández, grande para el canal. Y nada, mira, hoy sin discusiones ninguna, sin tonterías ninguna, vengo a demostraros de que con unas dos o tres canciones de Camilo VI, lo que es hacer una gira de conciertos, que si, por ejemplo, ahora mismo el mayor cantante del mundo que lo están catalogando, como es Dimac, pues hablamos de que ahora mismo está todo paralizado. Uno de los cantantes que más conciertos ha tenido aquí en España ha sido, no sé, Manuel Carrasco, David Bisbal, etcétera, etcétera, por decir algo. Por ahí fuera, pues no sé, porque hay muchos cantantes buenos. Bueno, pero no había antes tantos conciertos como ahora. Un cantante como la talla de Camilo VI, Rafael, Nino Bravo, etcétera, etcétera, tenía diario tres conciertos de los grandes, por ejemplo. Cogía un avión y se iba al otro lado a hacer el mismo concierto. Entonces, ¿sabéis lo que es aguantar un concierto con las mismas notas, con las canciones que yo voy a poneros ahora? ¿Sabéis lo que es de aguantar eso? Camilo VI no perdió la voz. Él, el amor que tenía la música, regaló su voz a sus fans. Vamos a escuchar algunas estrofas de cómo fue evolucionando su voz, cómo dicen que la perdió, y luego fragmentitos pequeñitos de algunas canciones suyas que quedaron para la historia. ¿Sabéis lo que es hacer eso en cada concierto? Yo pregunto a los que sabéis tanto. ¿Sabéis lo que es hacer eso en cada concierto? Para no hacer tan largo el vídeo. ¿Sabéis lo que es posible? Es una auténtica pasada. Sigamos escuchando, por ejemplo, como algo de mí. Vale, esto resulta que fue una grabación. Una grabación, ¿de acuerdo? Escuchemos también esta, pero de otro año. Fueron dos distintas grabaciones. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas a morir. No ha sido concierto. Ha sido tipo presentación de, como antiguamente se hacía, tipo playback en las cadenas televisivas. Ahora vamos a escucharlo en concierto. Estamos hablando de que ha pasado ya unos pocos de años. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas a morir. Sigamos. Ya él, de mayor, se notó. Que fue el adiós del más grande. Ahí lo pone en el vídeo, pero yo digo que era uno de los más grandes. Aquí se notó demasiado porque ya era el último concierto. Ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir tanto. Quiero vivir. Saber por qué te vas a morir. Y Anacín, con la edad que tenía, dio esas notas tan agudas en ese concierto que dio por último. Y sigo diciendo que, por ejemplo, como la talla de Rafael, son cantantes que llena y llena y llena estadios y llena teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner un pequeño resumen de aquí, mi pequeño homenaje al gran Camilo Sexto, que ya lo hice en su tiempo. Y lo hago ahora, ya que tenemos más seguidores. Porque fue para mí uno de los más grandes del mundo entero de la música baladística, pop. Y un gran vocalista, compositor. Grande Camilo Sexto. Por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Que no me falte tu cuerpo jamás. Que no me falte tu cuerpo jamás. Dame un pequeño, háblame con la voz del alabomón y embriagate de mí. El concierto es igualito 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 El concierto es igualito